El Tamarindo Aparte ofrece piscina al aire libre y alojamientos independientes en Dinamarca con conexión wifi gratuita. Se sirve un desayuno a diario en todos los apartamentos. Todos los alojamientos del Tamarindo Aparte están completamente anueblados y disponen de cocina equipada, zona de barbacoa y zona de estar cómoda. Cuentan con televisión de pantalla, plana y baños completos. Algunos alojamientos incluyen caja fuerte, el establecimiento alberga solarium, se proporciona servicio de alquiler de bicicletas. Se facilita aparcamiento fuera del establecimiento por un suplemento. El aeropuerto Santa Teresita queda a 66 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!